nombre tuyo tú recibí aquí verdad qué pasó me dicen que a la hora del incendio tú no estaba aquí ok realmente para qué fue lo que pasó me dicen que aquí la luz eso va y viene y hay mucho incluso aparatos que se han quemado ya tengo la casa que más esto cómo va tú a proceder ahora no ahora hay que hacer el levantamiento a los bomberos y los que vengan tú tenías muchas cosas te quemó todo y qué se te quemó a ese me quemó neveras nuevas lavadoras todo cama todo se quemó pues mira para allá todo se quemó no hay nadie tú ahí a los bomberos hace el levantamiento 6 luego de esto si se determina que fue un cortocircuito cómo va a proceder no va a tener que resolver lo más probable fue eso